Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante se adelantaron en las últimas horas la detención de una persona por el delito de acceso a carnal abusivo. El caso operativo se adelantó en la calle Tercera del barrio 5 de Diciembre de Codazzi, donde ubican al señor Rubén Darío Anzúaje Vargas, de 54 años de edad, quien estaba siendo agredido por la comunidad, ya que había sido sorprendido mostrándole sus partes íntimas a una niña de 11 años de edad, ofreciéndole dinero e induciéndola a ingresar a una casa abandonada. Con la respectiva denuncia de la comunidad se logra su captura. Por lo anterior se le hacen saber los derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por los hechos señalados.